Esto pasó en Radio Noticias. Al resto de los participantes fue una situación de protocolo, no pudieron trasladarlos a las dependencias policiales, pero sí, bueno, por supuesto los obligaron a ir a su domicilio y los infraccionaron, o sea que durante la semana tendrán que ir, por supuesto, a prestar su declaración, interviene el juez federal de Dolores, el juzgado federal de Dolores, una fiesta clandestina, entonces participaban más de 30 personas, la propietaria de la casa de Morada, todos terminaron infraccionados. Sí, muy loco eso, pero ¿estamos hablando de una fiesta o de una reunión de amigos? Sí, era más que reunión porque lo que advirtió a los vecinos la situación era la música a un volumen muy alto, había barra de bebidas y había música, seguramente era el festejo de algún cumpleaños, esa información no la tenemos, pero más allá del motivo que los reunió, la cantidad de personas, el horario, por supuesto, no está permitido. Somos Radio Noticias